A pocas horas del quinto simulacro de sismo a nivel nacional, el director del UGEL 06 Américo Valencia dio detalles del plan de prevención y de respuesta que se vienen aplicando a los diferentes centros educativos del sector. Reiterando siempre, actuar con responsabilidad en este simulacro y simulación, porque lo que se trata es estar preparados para afrontar eventualidades, en caso de sismos, que estemos preparados para enfrentar esta eventualidad. Hemos hablado con los directores, a fin de que en cada escuela exista el comité de gestión del riesgo, este comité tiene ya un plan, en este plan contiene una serie de elementos, empezando primero por detectar las zonas seguras para la respectiva evacuación, la conformación de brigadas, de tal manera que estemos preparados, ¿no es cierto?, y actuemos con responsabilidad en este quinto simulacro de sismo. De esta manera, los directores, docentes y alumnos pondrán en práctica las acciones relacionadas a la prevención de desastres y las recomendaciones de defensa civil, a fin de fortalecer la cultura de prevención en los respectivos educandos. Se ha dado ya instrucciones para que los directores participen de manera más activa, tanto los estudiantes como los docentes. Hemos tenido hace poco un sismo, ¿no es cierto?, de alta intensidad. Nosotros inmediatamente, producido el sismo, hemos activado el comité de operaciones de emergencia que tenemos en la UGEL 06, ¿no es cierto? Ahí inmediatamente hemos hecho el reporte al PREBAET, que es del Ministerio de Educación, que ve todo lo relacionado a los simulacros y a la prevención de desastres. Y obviamente también hemos coordinado inmediatamente con las redes educativas de nuestra jurisdicción y mediante correo electrónico, mensaje de textos, ellos nos han reportado informaciones acerca de sus escuelas. Es decir, estamos preparados. Más tarde, el titular de la UGEL 06 envió un mensaje de reflexión a los estudiantes y maestros que participarán en esta actividad tan importante en nuestro país. No es una actividad cualquiera, es una actividad muy importante. Está en la prevención, ¿no es cierto?, en la prevención de salvar vidas, que no haya heridos, no haya contusos, de tal manera que siempre estamos pidiendo que los directores, en este caso monitoreen y supervisen, ¿no es cierto?, el desarrollo del simulacro y la participación activa de toda la comunidad educativa. Eso es lo que estamos pidiendo y hacerle un llamado a los padres de familia también, que este quinto simulacro es importante también para ellos. Cabe precisar que en este año se han programado un total de cinco simulacros en tres turnos con el propósito de medir la capacidad de respuesta de todos los peruanos en diferentes situaciones. ¡Gracias!